Despertó así, quiso convencerse una vez más Ignoró las culpas, prefirió reír y no pensar Despertó así, eludió esa tibia ingenuidad Otro miedo intacto, prefirió reír y simular Otro miedo intacto, prefirió reír y no pensar Otro miedo intacto, prefirió reír y no pensar Un espacio, una soledad particular Un refugio, algo que lo impulse a desarmar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!